Entonces hasta cuando vas a volver al canal Alex? Pos no sabría decirte, ya que desde hace un tiempo Edgados y yo quedamos en hacer otro vídeo crossover pero esta vez para su canal, y como él vive muy lejos de por donde vivimos, ahí te dejaré de tarea el saber cuánto tiempo tardaré. Ah vale, está bien, entonces que voy a hacer mientras tu no estás? Pos por lo mientras porque no haces ese vídeo que desde hace tiempo has querido hacer. Gámara para cuya. En serio? Claro que si. Deje el maldito guión. Muy bien muchas gracias. No hay de qué. Oye Alex, ya deja de estar en el teléfono, y ayúdame a encontrar el guión del vídeo. Ah ok, bueno nos vemos después, hasta entonces. Muy bien, es hora de darle matar y lea este nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!